Buenas noches a todos ustedes, sí, la verdad es que ya los maestros y las maestras están festejando su día. Hay varios grupitos en este lugar, pero me voy a ir con unas chicas, unas docentes que miren, están de charlar, charlar, charlar y le vamos a preguntar algunas anécdotas. Se habla de la escuela en el festejo. Porque realmente que todos tenemos nuestra maestra. Miren todas, las chicas, las docentes que ya están, ya están, puedes ir saludando, estaban nerviosas, te digo, pero ya ahora ya están mejor. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá la que va a hablar va a ser ella, es la encargada. Hay una vocera, muy bien. ¿La enseño cuánto? Melina, de nivel inicial somos. ¿Son todas docentes de nivel inicial, de los más chiquititos? Sí, jardín maternal. Bueno, ¿y cómo surge esa pasión por ser docente? Y la verdad que a todas creo que nos llama mucho más el nivel inicial, más los chiquititos. A mí siempre me gustó el nivel inicial, más de cuatro años, dos años. ¿Y es complejo trabajar con los más chiquititos? Sí, complejo. Porque están en la etapa inicial de la vida. Sí, están en la etapa inicial del egocentrismo, todos míos, todos se pelean, pero bueno, vamos logrando que se tranquilice. Son señas muy jovencitas. ¿Cuántos años tenés? 23. Claro, 23 años, son muy jovencitas las señas. Pero bueno, ¿cómo comienzan ya con esa pasión que hay que tener docencia? Sí, Juli. ¿Trabajan la paciencia de manera especial? Digo, por estar con los chiquitos. No sé, nosotros acá estamos con Amadeo, trabajamos la paciencia. Claro, y no es tan chiquito, ya creció. ¿Ellas también? Vamos a preguntar, a ver, señor, ¿cómo se trabaja la paciencia? Buena pregunta. ¿Es complicado? A veces sí, es según los días. Claro, a veces se complica, porque cuando son chiquitos y lloran mucho. Sí. Yo tengo sala de tres, ya no son tan bebés, pero sí, hay días de ser chiquitos. Claro. Hay que quitarse con la pared. Me imagino cómo pasan las horas, le voy a preguntar por acá. Tantas horas haciendo manualidades, porque a veces hacen muchas cositas para los chicos. Sí, sí, dividimos el tiempo en trabajos para la carpeta, jugar en el patio, jugar adentro del salón. ¿Cuál es la canción que siempre es la que ustedes dicen, con esta los calmo? No sé, antes era el arroz con leche, el arroz con leche, ¿cuál era otra? La canción se va en la dirección, no hay, no, ¿no? Una canción para mover el cuerpo, que se llama Me Muevo. ¿Cuál? Me Muevo se llama. Me Muevo. Me Muevo. El pequeño pez, le encanta. A ver, ¿cómo sería? Un poquito, un poquito. Muevo, hola. Ay, para allá. Sí, muy bien. Es muy lindo.